Luego de la denuncia presentada en el puesto de salud El Castillo por parte de una usuaria, el gerente de la ESE, Eduardo Vera, se pronuncia al respecto sobre el incidente. Sí, el protocolo que seguimos nosotros es que inmediatamente hacemos un comité técnico-científico con los médicos, los auxiliares que están involucrados en el tema. Se revisa cada uno qué hizo en su momento, cuál fue la situación, si realmente se aplicó el protocolo para aplicación de cualquier medicamento al niño y con base en eso nosotros revisamos la historia clínica, revisamos el niño y se hace un acta en donde nosotros podamos darnos cuenta de cuál fue la situación que se presentó y se aplican los correctivos y se hace el seguimiento pertinente para la salud y bienestar del niño. La usuaria asegura que se le prestó un mal procedimiento a su nieto y que se encuentra muy preocupada al respecto de la salud del menor a largo plazo. Cuando tengamos nosotros ya la respuesta sobre esta investigación, inmediatamente le estaremos comentando a la familia. El funcionario espera luego el conducto regular y en las investigaciones del incidente darle en los próximos días una respuesta a la familia.